El hulo con Anderson, la pelota al pasar para el Penca, bueno, entre dos. El lanzamiento, adentro del que llegó. Finta para acá, finta para allá y de Felicione. Mellín, se pasito atrás, lanzamiento que entra pidiendo por Bess. Aguirre, el Penca, toca para Marcos, mata. Sale de la cortina, Sims, rápido el pase, bien el picanral, doble para... Pelota en globo para Jerome Mellín, se doble marca que llega, algunos solo en el fondo. Ahí está Kurnel, Penca, circuló la pelota, bárbaro por afuera de San Lorenzo. El Penca, Mellín, se aplausos de la tribuna. En el pase quedó muy golpeado Bildosa. Taker, Galfani, Aleju, tremendo el doble. Fielerup. Máximo, adentro que viene, pero Mellín se está. Sims. Toca para Kurnel. Corrige arriba, acariciando la pelota, sigue sumando Jerome. Salta a la cortina, Mellín se. Mata de pique, Mellín se solito, adentro. Bocando eso justamente, circular, pasarse, restarse la pelota y tiene varias buenas manos. Estuvo con el equipo. Sims, Mellín. Fielerup. Fielerup.